Hola amigos, estamos en otro video a más amigos, hoy nos tocó venir a la cruz amigos, miren la cruz amigos, que representa la Salina Cruz Oaxaca, miren qué bonita la cruz, miren, miren, y por este lado tenemos el mar amigos, miren, y hay mucha contaminación, miren amigos, mucha contaminación, casi no se ven las casas por tanta contaminación. De este lado amigos, tenemos que, se encuentra playa Vierta Paz, y por allá se encuentra el Cerro Cañón amigos, por allá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!